Primero agradecer a la cooperativa que me da un año más la posibilidad de estar a cargo de este taller hermoso, que me encanta, porque tiene como idea principal jugar, que es algo que yo creo que no deberíamos dejar de hacer, no hay edad para jugar. Por ahí lo perdemos cuando vamos creciendo, por ahí nos enfocamos en otras cosas. Entonces siempre recupero la idea del juego como algo primordial para aprender sobre todo, cualquier cosa que quieras aprender. Este año el taller está orientado a infancias de 7 a 9 años y como bien decías, ya mismo arrancamos martes 18 en la primera clase, pero tienen tiempo para seguir inscribiéndose si quieren, eso va a estar habilitado en un par de semanas más. Así que bueno, súper bienvenidos y bienvenidas quienes quieran sumarse a este taller. El taller se dicta en qué horario y en qué lugar? El taller funciona los días martes de 18.30 a 19.30 en el salón de telecomunicaciones que está en Falucho 530. ¿Tiene algún costo? Tiene un valor de mil pesos mensuales para que todos y todas las personas que están interesadas puedan acceder. Esto también, cualquier cosa, lo pueden charlar conmigo si hay algún impedimento, bueno, eso es abierto, también lo podemos charlar. Bueno, ¿cuáles son las cosas que uno puede llegar a aprender o a absorber en un taller en este donde, bueno, el principal elemento quizás es el juego? Bueno, a mí me parece muy importante esto que decís, que podemos aprender, que podemos absorber. Todo lo que está relacionado con este taller, que puede ser el canto colectivo o construcción de instrumentos, pero bueno, volviendo a este tema del canto, lo que nos aporta también es la comunicación con los otros, ¿no? Es un lenguaje, asimismo el lenguaje musical, ¿no? También nos permite expresarnos de distintas maneras y eso es lo que yo recupero como muy importante. Dar la posibilidad a las infancias a otras puertas, a otras formas de comunicación. Eso me parece a mí esencial. Entonces, bueno, creo que va por ahí, va por ese lado, jugar, divertirse y a la vez estar aprendiendo conceptos del lenguaje musical que lo podemos relacionar con nuestra vida cotidiana. Esto que la otra vez también decíamos en los talleres anteriores, solemos trabajar la construcción de instrumentos con elementos cotidianos, que me parece importante por el concepto de que la música está en todos lados, asimismo en nuestro cuerpo, ¿no? El primer contacto. Entonces, bueno, yo disfruto muchísimo de dar este taller, de compartirlo con las infancias y sobre todo, que es algo que me encanta decir, que es todo lo que ellos me enseñan a mí.